Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir al deporte, porque el ministro del deporte, Jaime Pizarro, estuvo aquí en la zona, específicamente en la Laguna Chica. Bueno, va a tener también ahí otra pauta, específicamente creo que hace unos minutos atrás también estaba en el estadio de alcaldesa Esterroa Rebolledo. Bueno, todo parte de lo que es la proyección en el remo, también en la región del Bío Bío, también el canotaje con la Laguna Chica, pero también con la Laguna Grande de San Pedro de la Paz. Hay un tema en particular, el tema de los panamericanos, nosotros les mostramos una nota que hablaba justamente acerca del legado material de lo que iba a ocurrir, al menos acá en la zona. Se estaban peleando ahí algunos implementos desde Valdivia, también desde Valparaíso. ¿Qué es lo que ocurrió finalmente? ¿Se van a quedar algunos de los botes acá en la región del Bío Bío para poder desarrollar? ¿Se avanzará en la Laguna de San Pedro de la Paz como sede quizás del Mundial de Remo, como si parte del circuito Mundial de Remo? Bueno, eso es parte de lo que dejó los panamericanos acá en la región del Bío Bío. Y además, ¿qué es lo que ocurre con la ley de las sociedades anónimas que justamente estaba impulsando y que se esperaba que durante marzo pudiese entrar al Congreso? Por eso, bueno, toda esta información, Carlos Quintana nos va a ahondar y nos va a responder estas preguntas que nosotros le dejamos, estas incógnitas, tras esta visita del ministro del Deporte acá a la zona. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos desde San Pedro de la Paz porque se hizo la entrega de una remodelación bastante importante aquí en el Sendir Náutico porque tiene relación con los y las deportistas y que también contó con la presencia del ministro de Deportes, Jaime Pizarro, en su visita a diferentes puntos de la región del Bío Bío. En específico, se trata de la remodelación del Sendir Náutico de San Pedro de la Paz, que ya es una realidad, una obra que ya fue entregada para poder desarrollar a futuras generaciones de deportistas, pero igual de importante que tiene un enfoque muy grande en lo que es la inclusión. Para entrar un poco en los detalles más específicos, el Sendir Náutico, la remodelación, entiéndase, cuenta con una superficie de 900 metros cuadrados, acceso universal, ascensor y además que también considera la construcción del gimnasio de musculación que tiene una superficie superior a los 500,89 metros cuadrados. Tiene camarines, duchas, salas de fisioterapia, por mencionar algunos detalles. Tenemos las declaraciones de las autoridades que estuvieron presentes. Pasemos a escucharlas de manera inmediata. El desarrollo de la infraestructura, por cierto, es muy significativo y relevante para el desempeño deportivo y de diferentes especialidades. Creo que después de la experiencia vivida en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y de la experiencia además acumulada acá en la región respecto de disciplinas como el remo y el canotaje, que tuvieron no solamente un excelente desempeño deportivo, sino además representaron de muy buena forma también esta convivencia con la comunidad, con el desarrollo deportivo, con estar presente en regiones de nuestro país. Volver a decirlo, acá hay un trabajo que es un trabajo que se ha venido realizando por años por parte de distintas federaciones, de distintos instructores, de distintos deportistas, de distintas personas que han llevado adelante el proyecto del Sendil Náutico, que han soñado con este Sendil Náutico y lo que acá vemos es la realización de esos sueños. Vemos que a partir de los Juegos Panamericanos se inicia un nuevo proceso, algo que para nosotros es fundamental para la región, para San Pedro de la Paz y para el país. Toda vez que desde aquí han salido grandes deportistas y tenemos hoy día en el medallero mundial nuestros deportistas, y por lo tanto los Juegos Panamericanos fueron fundamentales para poder poner este lugar, este San Pedro de la Paz y estas lagunas. Bueno, una entrega que se complementa con todos los avances en materia deportiva que se han realizado aquí en San Pedro de la Paz y que también va estimulado con todo el fervor que generaron estos Juegos Panamericanos Santiago 2023. No olvidar que nuestra, aquí por lo menos en San Pedro de la Paz, fue una de las sedes donde se compitió y donde se obtuvieron muy buenos resultados. Sin embargo, no hay que desconocer las otras materias importantes que involucran también la cartera de deporte. Por otra parte, claro, San Pedro de la Paz, lugar donde logran desarrollarse diferentes deportes acuáticos, pero no olvidar que la infraestructura y el legado de la misma infraestructura de estos Juegos Panamericanos aún están bajo la misma evaluación si es que van a seguir o no, y que por lo mismo conecta con esto que es igual de importante para poder desarrollar las capacidades de los y las deportistas. Por otra parte, en otras disciplinas, y esto tiene relación con las coyunturas a nivel nacional, lo que está ocurriendo en nuestro fútbol profesional, entiéndase, con esta propuesta de modificar la ley de sociedades anónimas para los equipos de fútbol. También tuvimos la oportunidad de consultarle eso al ministro de Deportes. Pasemos a escuchar sus palabras. Ha sido un tema que hemos estado haciendo el trabajo prelegislativo. Vamos a tener las indicaciones al proyecto de ley correspondiente. La ley 20.019 ya tiene algunos años y se ha puntualizado sobre varios aspectos respecto de los cuales se agregarán estas indicaciones. Algunos de ellos ya han sido mencionados respecto de la separación de la Liga y el Ente Deportivo Superior, respecto de las inhabilidades para la presencia en los directorios. El legado de los juegos, tanto material, equipamiento, infraestructura, es un tema que se sigue abordando producto del volumen que esto significa. Ya en el ámbito de la infraestructura se ha avanzado y es obviamente el Instituto Nacional de Deporte quien ejecuta todo este proceso. Respecto de los materiales y equipamientos, también hemos avanzado. Nos reunimos durante esta semana justamente con el alcalde de San Pedro para tratar estos temas. Todo caminando muy bien y agradecemos, reitero, la disposición que ha existido de parte del municipio. También respecto de las mismas autoridades de la región que nos han mencionado y nos han ido actualizando todos estos procesos de avance. Ahí estaba, diferentes materias, pero que todos convergen en una actualización y ojalá estimular algunas mejoras en nuestro modelo deportivo actual. Aquí en regiones por lo menos se han obtenido avances, para qué mencionar el Cendir que ya hemos abordado, pero también cambios que se buscan también generar en el ámbito futbolístico. Todos los detalles los vamos a estar actualizando durante los próximos días. Ahí estaba, entonces, muchas gracias, Carlos Quintana, con esta información. Bueno, esta visita también del ministro del Deporte necesaria para hacer estas aclaraciones respecto a algunos temas. La importancia de la región del Bío Bío y de la Laguna Chica, también en la Laguna Grande, específicamente de San Pedro de La Paz. Recordemos que algunos de los participantes y de las participantes de los Panamericanos y ya los pre-Panamericanos comenzaban a alabar el estado de la pista. Hablamos, obviamente, de la Laguna Grande de San Pedro de La Paz. Así que, importante también avances para el desarrollo deportivo fuera ya de los deportes tradicionales en nuestro país. Específicamente, obviamente, el fútbol se lleva mucho de los fanáticos, de las fanáticas y también de los destinos monetarios. Pero es por eso que estas inversiones son necesarias para fomentar, recordemos, una delegación de Remo que consiguió la mayor cantidad de medallas para el Team Chile durante Santiago 2023.